Y hola amigos de youtube yo soy Ale y nos encontramos en un nuevo video de misión retro donde les voy a dar un rápido vistazo a mi colección de etiquetas que aunque ya había subido dos videos de estas conseguí nuevas etiquetas bastante valiosas entonces pues vamos a mostrárselas En primer lugar pues tenemos las de gigante que ya conocían en la segunda bolsa pues tenemos todas las de ahorrera en la tercera bolsa todas las de la comercial mexicana en la cuarta todas las de liste las de las tiendas de liste aquí pues tenemos las de las tiendas de la tienda unam aquí la de discolandia esta ya la conocían Aquí ya conocían ustedes esta etiqueta naranja de las tiendas de todo conseguí esta otra chiquita aquí pues esta también ya la conocían de las tiendas del departamento del distrito federal aquí ya conocían ustedes ya les había ya les había yo mostrado esta este esta de conazupo pues ayer recientemente nos acaba de llegar esta otra que está más grande Como podemos ver vamos a seguir con esta también ya la conocían la de las tiendas parís londres esta también me llegó recientemente y es bastante bastante este espérenme bastante rara de conseguir Es de el extinto centro mercantil S.A. que después se convirtió en el sardinero no sé si se acuerdan avión en Tlatelolco y por último esta que creo que es la más valiosa es de un juguete Lily Lady Como podemos ver pues es la misma que trae mi carro pero por si pensaban que se la quité al aristochoque no ahí la tiene puesta y conseguí esta otra es este es igual de un juguete Lily Lady como podemos ver Y pues aquí concluye toda mi colección hasta ahora pero pues si conseguimos más les estaré subiendo más vídeos va